Ay, carritos, carritos. Ay, qué quisco. Sí, ya sé. Oye, güey. ¿Qué ha pasado, mi hermano? Pues mis papás ya se dieron cuenta que no entro a ni madres. Yo les dije, ¿no? Ajá. Entonces ya me dijeron que me ponga a chambear. Mira, tengo esta. Dice operador de maquinaria en Six Flags. Está chida, ¿no? Está bueno. Está bueno, son 36 horas al día. La verga, son 200. 36 horas, inseguro. Está bien. Son 200 pesos al día, está chido. Ok. Ahora, tengo esta otra. De cajero, de Oxxo. Ajá. Pero es el turno de la mañana. Entonces, no sé. Porque... Súper. Ahí no hay borrachos, ¿o sí? No hay asaltos. No, no creo, güey. No. Es buena idea, ¿eh? Y la que va ganando es esta, güey. Dice, mira. Cajero. Bueno, cajero es la chedillito. Mil pesos a la semana. Yo creo que ya con eso me retiro. Ajá. Mira, porque son mil pesos a la semana. Son cuatro al mes. Hoy la mitad de renta. Son mil de pasaje. Y con los otros mil me va a alcanzar para... Pues mis juegos, mis salidas. Y todo lo demás, güey. Mames. Sí. Pero... Igual cuando te vas a vivir solo, güey. Tienes que comprar el congelador, güey. Red, güey. Nah, nah. Microondas. Es que mira, si compro algo, güey. Lo guardo en el Oxxo. O sea, hay un Oxxo cerca. Entonces bajo y le digo, güey. Me guardo este aquí y ya. O sea, vas a usar el microondas del Oxxo. Tiene microondas. Ese es gratis, güey. Ni modo que me digan que no. ¿Y la estufa? Ah, esa... Haz de cuenta que como estoy trabajando ahí, voy a esperar a que los vlogs lleguen y me digan como... Salte diez minutos de tu trabajo y te doy cinco mil y ya, güey. Marma, eso no pasa, güey. Buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. Señores, ¿cómo están? Hola, hola, hola. Son los... Ya estamos en verga también. ¿Saben que no se oye? ¿Los directores? Son estupacos. Este... ¿Era junta de padres o no? No, estamos en la misma clase aquí. No manche. ¿Sí? Estamos en la misma clase. Es de chavos. Por eso... Te estás enservando que uno es vieja, ¿no? No, se ve muy joven. Lo que te digo es por el caldo de Bagri. ¿Cómo me queda el caldo de Bagri? Bueno, nomás, mira, tienes que purgarte antes porque hace un daño. Es pesado. Luego las espinas te limpian el estómago. ¿Sí? Oye, hablando de eso, ya almorzaron. No se me vayan a desmayar en los honores a la bandera, ¿eh? Una guajolota, nos echamos una guajolota. ¿Saben con qué es una guajolota? Sí, una guajolota. Una cocuna. No, aquí en Ciudad de México es un espant, un tamal en una torta. Maíz, maíz, maíz. Sí, bueno, es maíz. Maíz entre maíz. ¿Cómo te pasas eso? A puro brinco acá. ¿Con tu natolito? O ya, sí, los pocos chidos, una caguamita, ¿no gustan? Este, degustarse gusto y de querer también quiero. Eso. ¿Le querés? Yo sí diría que nos la salteemos un ratito, ¿no? Que se hará toda madre. Pero no venemos a estudiar. ¿A qué van a saber qué quieren aprender? Se lo acaban de fregar a este con los herreros. Yo no sé por qué cada vez ir así me han derrimado tan bruja. Yo no sé por qué cada vez que aprendo algo nuevo, algo viejo, sale de mi cerebro. ¿Te acuerdas otra vez que fuimos a una cata de tequila? Se me olvidó manejar. Sí, porque andaba ahogado. Andaba ahogado, pero se olvidó. No, pero estas son micheladas. ¿Sí le gustan las miches o...? No, invitadas, mira. Que te digo tan bruja, ¿eh? Mira, aquí de seguro juegan guijas. ¿Qué, entonces se lo saltamos? A lo mejor la trae por ahí, la trae por el agua. Si llegan a ver a una bruja, Iri, ponga unas tijeras así, una puesta arriba de la pader y botece los calzones para afuera, con las rayas de canela para afuera. Y la bruja ya se repele. Sí, creo que él ya se echó a sus micheles. Ya me de pedo, me de pedo. Ya están bien repelidos, ya. Nos resaltamos. Son las cinco de la mañana, hay que agarrar el camión. Transbordo en tres líneas del metro y no me puse el calzón. Llegué a la escuela, ¡ay, qué hueva! No quería venir hoy. Oye, güey, si nos lo saltamos. Clase libre. Clase libre. Clase libre. Clase libre. Qué agusticidad, ¿eh? Está fresco. Banda. Familia. Gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Clase Libre y Carlangas Nalgas. En esta ocasión, dos duplas, buenísimas, dos duplas excelentes. Con ustedes, buen don Silberio y el buen Don Guicho. ¡Bravo! No, no, es como cuando me cantan las mañanitas, ya no sé ni dónde hacerme. Sí, está bien chiviar. Cuando se arrima uno a la casa, sin tres días antes de llegar, ya no sabía uno de dónde hacer. Oigan, posiblemente es el episodio más difícil. Estábamos viendo qué hacer desde el inicio y tal. Y no más, estos güeyes son muy cagados, muy cagados. Difícilmente vamos a poder contener la plática porque nos vamos a reír mucho y espero que también se reen con nosotros, bandita. A mí me va a costar el trabajo con tenerme porque este cuerno me regaló a mi compadre el carrete, el otro día para allá, para las caras. Y me da como suena el cuello porque tenía gurupu, tenía maromero. Y se me hace complicado, pero son suertes, digamos que salga lo que salga y lo que hay que salir. Va a salir bonito, va a salir bonito. Lo comparto tranquilo. Oigan, está bonito su pitón, ¿eh? Gracias, mijo. El de las botas, el de las botas, el de las botas. Estas también me las regaló mi compadre el carrete. Es que me compré. Puro regalado, compadre. Puro regalado. Púrame algo. Comrese algo también. No, no, mijo, es que... Ya gástale algo, ¿no? Yo soy gorrón de oficio. He perdido muchos sombreros, pero nunca una gorra, vale. De veras. Oigan, ¿y desde dónde vienen? ¿Desde dónde nos visitan? Según Darwin del Chancu. No, pero de su estado, de su estado. De Arandas, Jalisco. De Mero Arandas, Jalisco, vale. La capital, tierra del tequila y del taco. ¿Y comen más tequila o más taco? Yo los meto a la licuadora y me hago un biónico. De los dos ahí, me echan, compadre. Del que le invito, del que le invito. Yo me llamo un taco de alpazor y tequila como biónico, vale. Aparte, desempanzona. A mi compadre, fíjate que no lo desempanzona. Como que el efecto es al revés. Es revertido. Pero así es. Oigan, recordando las bonitas épocas de la escuela, amigos míos, señores. Hábleme de usted. Hábleme de usted. No me pierda el respeto. Y si me mide y no me vaya a medir así, ni así, mídame así. Fíjate que tenemos unas efemérides, ustedes que están aquí presentes, recordarán, ¿no? En sus épocas estudiantiles, las efemérides. Yo no estudié. ¿Por qué no estudié? Porque no, en mis tiempos no se estudiaba, mijo. Uno a trabajar desde los dos años cargo costales, por eso es los dos. Está bien alto todo eso que cuando uno chambea de tan chiquito queda chaparro. No, fíjate que Huichu no era tan trabajador, por eso no quedó nada. Es que no, me gustaba. Si le suba la espalda, parece que tiene un empedrán, está jambado diernia. Pero ya voy con un sobador, ya me está acompañando. Buenísimo, y soba vacas, potrancas, de todo, entre ellos Huichu. Ya salió. Bien, le gusta que se la suben a don Huichu. Está bien. Sí, me gusta. Don Huichu, antes de pasar con su contexto académico para que nos platique más por qué no estudió, queríamos decirle las efemérides de la semana. 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 ¡Wow! ¡Mi momento favorito! Estas son las efemérides. Aquí en directo a ustedes, aquí desde el podcast de Zek. Clase libre. Adelante, señores. Fíjense, yo tengo una muy buena efeméride. Hoy, exactamente, hace 32 años, nació el Canelo Álvarez. Y nació en Guadalajara. Justamente. Yo traje esta efeméride porque aquí tengo una observación muy importante. La gente opina, la gente dice que la bandita de Jalisco es la banda más guapa de México. ¿Eso es cierto? ¿Qué está viendo, pues, hombre? Por eso la duda. Nos trae lentes, por eso está viendo. Ahorita, iriquítselos nomás el resplandota fuerte, me van a dejar ciego, pero no sé, gente muy guapa. Vamos a dejar que usted continúe, disculpe la intervención. Pero, a ver, es que usted tiene los ojos bien bonitos. Están en la mouse. No me los he seguido yo y así se quedaron. ¿Qué color son sus ojitos, don Silverio? Originalmente eran como ralitos, tirándole al asano. Son cafés, cafés. Yo se los traduzco. Esos ojos son nosotros. Porque nosotros sí somos cafecitos. Bueno, bueno. Perdón, pero quiero agregar, quiero agregar, don Huicho, ahorita que ya lo vi de cerca, ya lo vi, no en la pantalla. No de tan cerca. Exactamente. Quiero agregar que don Huicho, o sea, de verdad, se parece al Canelo. Sí. Yo lo vio y... Es patirrojo. Exactamente. Probablemente somos compadres. Un saludo a mi compadre. Canelo. Édulo. ¿Y usted también sabe pelear? No, la verdad. ¿Cómo no? Acá ya ves que con el ojo de vidrio en la cantina, que la dejó caer con un copazo de vidrio en la cabeza. Y el vato que no sé qué, que era malditón. Y que iba a ir a buscar una semana a la plaza y ni se arrimó. No, pues no se arrimó porque lo atropellaron. Por eso se arrimó. Ya me acordaba. No, yo era, yo siempre he sido gente tranquila. Yo nunca me ha gustado pelearme porque eso no se me hace justo, no se me hace bien, ¿edá? Pero, ey, Canelo, tú sí peleas, tú sí peleas chido. Dice que no peleas, pero se agarró a Matacanazos y a Catorras con un primo hermano por la herencia. No, y eso que era, era un terrenito por el que se peleó, te echabas una maroma y te salías para fuera. Esa parte. Esa parte. Quería fincar y donde puse el puro baño y se le acabó el terreno. Puse un baño de dos por dos y me brinqué en otro terreno. Ah, varicioso, me salió varicioso. Pero, bueno, les cuento la otra efeméride. A ver, échate. Un día como hoy, hace 15 años, el buen Espinosa Paz sacó su fragancia, su perfume Espinosa Paz. Yo les pregunto, si sacaran un perfume, ¿qué aroma les gustaría que fuera? A mí, yo no sé por qué. Bueno, tú dime. Aquí mi compadre enseguida huele a caca de caballo y no tiene caballo. Célvica chistosa. Eso es lo raro. Es la esencia. Yo no sé, y esto lo digo en serio. Yo no sé si soy el único, pero a mí cómo me gusta el olor a zorrillo. De veras, güey, no, de veras, de veras. Pues los perfumes están hechos de pipí de zorrillo. Güey, güey a salsa tatemada. No, no creo. De veras, güey rico. ¿Qué dice usted que es un zorrillo? ¿Para usted cómo es un zorrillado? Porque a lo mejor tenemos diferentes. Sorrillo es un animal, midiéndolo desde aquí a cena. Puede ser así negro o rayado de en medio. Sí, sí. Raya blanca. Raya zorrillo. El zorrillo se echa chisguete de miaos y solo se te quita si te vayas con jugo de tomate. ¿Y usted lo ha miado a un zorrillo? Yo he miado a un zorrillo, pero ellos a mí no. Pero no, gracias. No, zorrillos o zorrillas. No, ya sé. Aquí espantan, ¿eh? Te va a matar. Se me cayó la banca porque aquí espantan. Mira, qué es lo que te digo. La van a cobrar, hijo. No, no se preocupe, no se preocupe. La importancia de estudiar bien, vale. Hablando de miaos, se me hace que ando malo tú de la próstata. ¿Por qué? Porque me mieron las botas ahorita que fui al baño. O sea, el hinchón. Otra impresión. Si se mea los botines, ¿por qué? Porque no traes la mano de la próstata, ¿verdad? Y cheque si vale. Todo sin de veras. Oiga, don Wicho, entonces, usted, don Silvio, ya dijo que de zorrillo sería su fragancia. La de usted, ¿de qué sería? Ay, jule. Estoy entre una mezcla de tequila. Este, no sé. Pues sí, sí huele ahorita. Mira, hasta acá me llega el túnel, don Wicho. A ver la cruda, a ver la cruda. Es la esencia de uno. Mira, a Wicho. Ya, donde entra uno y huele a tequila y dice, mira, ahí viene este güey. Ya saben. A ambos. Se lo va a hacer de pedro a todos. Mira, a Wicho, yo te he cachado, le gusta mucho el olor a donde venden ahí en cocinas económicas. Le gusta el olor a arroz amarillo. Es que ponen, un tal plato de tres. Está una parte donde va la carne, otra parte donde va el frijol. Y otra parte donde va el arroz amarillo con chícharo, con zanorea. Y a Wicho le gusta ese olor como casero. Sí. Ok. Es un buen olor. O a birria también. La birria me gusta. No, güey, es a chivo. No es birria. A chivo. Es birria, pero sin hacerse. El chivo. Sí. Tú ves, si hubieras una... Un perfume, híjole. A tamal. Ajá, imagina así de que ubican cuando destapas la olla de tamalito. Así que sale así todo el tufo. Muy humedito. Qué onda, ¿no? La gente se pone de buena. Se quema uno las barbas con el colés. Sí me ha pasado. ¿Qué lentes? Ah, sí de vainilla. Vainilla. Con el olor a flan, ¿no? Ándale. Uy, un olor a flan. No, no lo creo. Pero mira, proseguimos con esta situación. Queremos preguntarles ahora, como siempre y es costumbre en este bonito podcast, su contexto académico. Oigan, aquí falta algo. El contexto académico. Mi buen don Silverio, cuénteme su contexto académico. ¿Usted qué estudió? ¿A qué se dedica? Yo estudié en la primaria Benito Juárez, número 37. Ok. Allá para la Corambre, allá en Arandas, Jalisco. Este, y... Sí, me acuerdo. Y estudié hasta tercero de primaria, ya saliendo, pues no había más. Uno hacía lo que se podía. Fíjate, yo de morro desayunaba frijoles con huevo, comía huevo con frijoles y cenaba frijoles de a huevo. No había de otra, ¿vale? No había de otra. Era lo que había. Y así uno es bien feliz ahorita. Los morros de ahora. No, que puro sushi. Que puro nigiri. Que puro sashimi. Yo, el único sashimi que come de puerco son cueritos. Y además ya no sé decirle, ¿vale? Ok. ¿Y no le hubiera gustado estudiar? ¿Qué le hubiera gustado ser de grande? Yo si hubiera querido estudiar. Ya está grande, está bien grande. Pero si hubiera, por un decir. 60 y la muerte. Si hubiera... Si hubiera querido estudiar gorriología. ¿Gorriología? A gorrón. ¿Qué es? A los gorrón. A los gorrón. Me gusta que me inviten las cosas. A ver, por un decir. Pasa a tomar, ¿verdad? Y va uno a tomar y que le inviten cosas y no pagar uno. A la calle influencer. Sí, me dicen. Anda. ¿Entonces alguien quiere decir influencer? Ándale. Ya, eso está padre. De hecho, ahí ya me echan carrilla a unos cabrones ahí en el bar. Que es que soy la cartera más lenta del oeste. Porque llega la cuenta y no, no, no. Retardo como go fuera a sacarla. No, no, no. ¿Cómo crees? Apagaste. Y hace rondinis de bar. Tiene allí un esquema. Para eso sí viene estudiado. A ver, don Juan ya fue a este bar el lunes. Don Güichu fue al otro. Y don Chano este. Y va rondando de bar en bar para no topárselos en un rato. Luego le cobran la invitada. Y dice, ya me dicen. Ah, tengo un rato que no te veo. Déjame, te lo invito. Y luego en la rocola en la cantina yo le echo una día diez. Y pongo, por un decir, los cardenales del Beboleón. O poco, don Antonio Aguilar. Y es que se rima el poli de los temerarios. Que también me gusta. Pero no pone la que uno pone y la quita. Y salimos de bronca diario. Pues bueno, ya está pagando. Hay que aprovechar. Solo. No me hagas en corajar. Sí, sí, sí. Entonces salió gorroncín. Es gorrón de profesión. Sí, pero... Bueno, sí, sí. No tengo otra explicación. Iba a inventarles una chifladera. Perdón. Yo soy gorrón no mentiroso, dice. Hay gorrones que no la aceptan. Sí, es bueno. Y no es fácil ser gorrón. Tiene que tomar si lo que le inviten. A veces hay cerveza de que uno no le gusta y ni modo. No hay de otra. ¿Qué es lo más que ha gorroneo? Que dice, ah, este día sí se rayaron. Te digo que no gorrió unos terrenos el otro día. Corrió terrenos, corrió casa, corrió hasta una señora. Estaba casado y tenía una querida, un quelite. Voy a llegar al pueblo y me van a linchar, hombre, ya. No, no pasa nada, no pasa nada. Tenía un quelite. Allá no llega a estos programas. Andaba con Doña Marta. Y era un cable. No, pero esto es internet. Es diferente. Júlales. Y andaba con Doña Marta. Y que no sé con Doña Trinidad. Y que no sé qué. Y que tú y yo. Y al fin y al cabo, sus dos señores acaban siendo sus primas. Me suena celoso. No, es que... Me suena más a celos que otra cosa. Exactamente, mira. Mira, ¿qué le conoces tú? Ya lo conocías. Guapito, guapito. Es que en Guadalajara también tiene ese mito, ¿eh? No, era vale. Es que déjate, digo una cosa. Con la gente. Antes nos casábamos con nuestras primas hermanas. Y andamos como andamos. Ahora se casan con gente desconocida. Por eso andan como andan. Ya no se hallan. Sí. Sí, de acuerdo. Sí, Carlos anda con su prima. Ah, ¿de veras? Sí. Felicidades. No, pero está bien, era broma, mijo. Oigan, nunca habíamos tenido unos invitados con un contexto académico tan chiquito. Acabó la entrevista. Oigan, muchas gracias. 40 horas hablando. 40 horas hablando y nomás uno de aquí. Sí, no, está bien. Qué padre que hayan chambeado. Sí, sí. Yo me enseñé a hacer cuentas cargando costales y descontar tu lagartijas. Sí, pero cuentas, este güey se le perdió el 5 porque como está jolino, no tiene un dedo. Tengo un dedo jolino. Yo estaba 1, 2, 3, 4, 6. Tengo un dedo jolino. Se le perdía. Y yo contaba las lagartijas con la récorda, volaba pedralas de los cercos. Se lo arrancó un mapache. Pero, uh, ¿qué es de cómo me calda? Ahí vamos a desayunar de estos. Usted puede, usted puede. Venga, venga, venga. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Venga, venga, venga. A desayunar de estos. Pásame un tequilita producción para el señor. Pociones en su concha y lagartijas en su piedra. Son buenísimos para allá. Oigan, ¿ya he probado las cápsulas de hígado de tiburón? Son de acá, de la ciudad. Oh, yo sí las he probado. Son buenas. Sí, porque ando malo. Efectivamente ando malo. Hace mucho coraje. Del calítago. Y sí, sí, sí. No sé si sirvan, pero sí las probé. Las abrí. Pero ya no eran de tiburón, eran de bagri. Sí, ya no hay tiburón. Hice caldo con una de esas. Era puro sabor. Oigan, pues no sé si ustedes conozcan a alguien que sí estudió, porque sí me van a quedar mal con el programa. Ahí ya se ha apagado el foro. Sí conozco a muchas gentes que han estudiado. Y es bueno que los chavos estudien para luego ocuparlos uno. Sí. Así me dijo un señor el otro día. Me asusté. Bendito Dios, no estaba estudiando yo. Pues bueno. Bueno, sí. No tendrán ahí unos amigos que... Sí conocemos un chavillo así del... Creo que este... ¿Cómo se llama este chavo? Así el que dijeron... Oguin. Oguin. Oguin, sí. Y es muy aplacado, es muy sosegado, muy gobernado. Y el muchacho va bien, va bien. Ahorita también anda allí en el rancho ayudándonos, pero es muy sapiente. Muy sapiente. Sí, sí. Yo también conozco a uno que es que Emiliano, huevón, cabrón, pero es buena gente. Es buena gente. Pues eso es lo de hoy, ¿no? Oiga, pero ¿no les hacen así de que cuando se van del pueblo a estudiar a otro lado? Porque luego les dicen como, ah, eres un malagradecido, te olvidaste de dónde vienes. O ellos sí son bienvenidos. A mí me gusta estar en el pueblo y arranarme en la plaza, ahí en las bancas todos los días. Sí, porque... Es el sueño. Ajá, yo ya tengo almorranas yo ya. De tanto cabecito las... Y como es medio cabacho, le dice algo almofrox. Una vez me pintaron ahí de verde porque ya no me quito y el señor se equivocó y me pintó. Muy bien, muy bien. Así es. Entonces, ¿creen que podamos conocer a Emiliano y a Esteban? Porque sí. Claro. Ya pagué el foro, tú sí. Sí. Está bien mejor. Te estoy dando una cátedra de gorriar y te pasa acá. Por eso, amigo. Ya no les hagas caso. La juventud de ahora ya no es igual. Tiene respeto por los mayores. ¿Sabes qué? Deja por acá el muchacho. Yo acá aquí no aguanto. Sí, por José la fregada. Luego al rato va a haber camorra. Va a haber camorra. ¿Qué es camorra? Leito. Ah. Mira, ves. Y luego el que no sabe es uno, ¿eh? Oye, olía muy fuerte, ¿no, güey? Sí, güey. Ya, olía en el teporo, chito. ¡Ey! ¡Ey! Yo sigo hablando. Está huevo. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Todo bien, chicuelos? Acabamos de mirar, güey. Ah, no, ya. Qué chido verlos aquí fuera de personaje, güey. No, gracias por la invitación. Gracias, gracias. Tanto personaje como usted. Y era necesario, güey, porque si no, nos íbamos a montar la risa al chile. Ah, güey. Sí, sí, era como... A toda madre. No, muchas gracias, güey. Este, pues ya nos dijeron que vienen desde Taranda. Taranda, Jalisco. Arandas. Arandas, Jalisco. Arandas, Jalisco. Cuando gusten. Muchas gracias, güey. A Charta, Coache. Gracias, ahí vamos viendo. Ahí vamos viendo. Charta, Coachillo y tequila. Luego les caigo. Ahí voy, este fin. Yo les pago. Yo les pago. Andaba buscando en Google Tarandas. Tarandas. ¿Qué pasó? Es muy lejos, o sea, de que cuando, o sea, si vuelas allá, ¿cuánto te haces como entrando? Mira, el aeropuerto ahí, el más cercano es de Guadalajara. O sea, es una hora de aquí. Ah, no, está limpio. Sí, el vuelo es de una hora y si te vas en carro son cinco. Cinco horas. O sea, de aquí. Sí, de aquí. Ah, yo dije, a chingar de... No, no, no. Vengas a Guadalajara y ya en Guadalajara es una hora y media. Hasta para road trip, ¿eh? Sí, no, pero no está lejos. Sí. Qué chingos, qué chingos. Qué pedos. Oye, amigos, la verdad nos interesa un montón saber su contexto académico, güey. Contexto académico, güey, ok, ok. También es pobre como el del perso. Es igual que el del perso. Es igual, era el de veras, ¿no? ¿No era el real? No, no, no. Igual, solamente creo que de todos los invitados que hemos tenido, creo que solamente dos han titulado, ¿verdad? No, no me avergüenzo. No, igual, no te preocupes. ¿Cuál es el contexto? Sí, ¿qué estudiaron? ¿Qué estudiaste, mi güey? Yo no acabé la carrera. Estaba estudiando diseño industrial. Diseño industrial. Sí, bueno, nice, güey. ¿Es una ingeniería o...? Era ingeniería en innovación y diseño, ajá. ¡Hala! ¿Y en dónde la estudiaste? En la Universidad Panamericana, Guadalajara. Ok. Está buena. Pero no acabé. Se vale, se vale. Pero, por ejemplo, remontándonos un poquito en el tiempo, güey. ¿Tú te acuerdas cómo eras en la primaria? O sea, ¿cómo decías? Como... Pues igual que ahorita... Señorcita, se veía. Se veía porrido. ¿Cómo era el Emiliano chiquito, güey? O sea... No, pues igual, este cabrón y yo nos la pasábamos haciendo... Ah, es que lo pudo. Entonces nos la pasábamos haciendo desmadre ahí donde vivíamos y... Y... Pues igual, de niños arremelábamos gente los dos. No mames. Sí. No, señores de rancho. Niños señorcitos. Sí, no, pero bueno, no señores, ¿eh? O sea... Sí. Pero... Arremelábamos. Una persona que se nos hacía chistoso como hablaba, la arremelábamos a cagado y empezábamos a arremelar. Ajá. Ah, o sea, de ahí nace. Sí, güey. Y una y otra y otra y así diario, toda la vida, güey. Qué chido. Y ya no hablaban normal, ¿no? Ya era un poco... De hecho, esa fue su voz. Ya no sé cuál es la mía. Estoy arremelando otro pedo. Se me borró el cassette. O sea, hace como dos años ya, ¿no? O sea, ¿se conocen desde hace cuánto, güey? Pues desde el kinder, güey. ¡Guau! ¡Qué chido! ¡Qué chido, qué chido! O sea, amistad. ¿Y cómo nace la amistad en el kinder? Pues llegué un día yo en el desayuno. Yo era un robalonches. Ahorita se le ve más. Sigo siendo robalonches. Mira. Este... Y se estaban madreando este güey, otros morros. ¡Oh, mamita! Y les dije, aguanten, barra. Así no se hace. ¡Eh! ¡Eh! No, no te creas. No, pues ahí... Es que, ¿sabes qué? Mi papá es amigo de su papá. Y... Son compadres. Conocidos ahí de diario. Sí. Entonces, ya conocí a su carnal, a él, a todas las familias, güey. Entonces, pues de toda la vida, de toda la vida fue así la amistad y... Tal cual. Y terminamos hablando como señores de rancho. ¿Cómo? Entonces eran uña y mugre desde el kinder, güey. Sí. Él era la mugre, güey. No, pero tú eras uña podrida, güey. No era parvada la uña, pues. O sea, pero entonces eran igual traviesillos, güey. Sí, güey. Hacíamos chingo de madre. Nos gustaba hacer este... Armas. Chingo de... Hacíamos de que... Hacíamos de que lanzapapas, güey. Es que le echabas su adorante. Y luego, ¿te acuerdas? Hacíamos unos cañones, güey, de alcohol. Antes no nos volamos la mano, güey. Nosotros éramos una presa perfecta para la Rosa de Guadalupe, güey. Literal, sí, güey. Para los guiones, güey. Una vez... Literal era una... Era una lata y un tubo de PVC. A la lata le echábamos alcohol etílico, lo batíamos. Sí, explotaba. Teníamos de que siete años, güey. Una vez incendió un árbol de mi casa, güey. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Por qué? Sí. Por güey, la mierda. Me vio feo, dice. No, güey. Traía un encendedor. Y también nos la pasábamos prendiendo fogatas en todos lados. Así de que en la calle, güey. Ahí. En todos lados. O sea, el fricón, güey. Y casa, güey. Íbamos a las fincas y nos robábamos las varillas y así. Y los castillos. O sea, las casas de construcción, güey. Y ya de cuenta que prendíamos fogatas y íbamos a comprar jamón. Y según nosotros, acá vi un chef. Lo dorábamos todo humeado, güey. En varillas. Es fecha que me duele el estómago, güey. Entonces, güey, esa vez del árbol, yo estaba buscando algo que sirviera de... Pues para prender la leña más fácil, ¿no, güey? Y me acuerdo que había un arbolito así en mi casa, blanco, muy bonito, güey. Dije, no mames, a ver si esta madre prende. En vez de arrancarlo y prenderlo, güey, llegué y prendí el árbol a ver si jalaba. Se prendió todo. No mames, en cuanto le prendo el encendedor, se prende todo. Era como de pelucita, güey. Pues que teníamos como siete años. Sí, güey. Por suerte llegó su primo, güey. Y le dijo, hey, qué pedo. Y ya nos ayudó, güey. Nos ayudó con la manguera, apagó todo. Y le dice, oye, qué pedo. Pues, ¿por qué se prendió y este güey? No, es que traí el encendedor y brinqué. Y se prendió. Y se prendió. No, 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 no. Mis jefes no estaban, güey. Y creo que hasta la fecha ya no lo saben, por si lo ven. Le echará culpa a un vecino, güey. O no fue. Y me acuerdo que limpiamos el árbol este, güey, yo. Porque quedó como la mitad del árbol nomás, güey. Y las ramas que se cayeron se las pusimos así sobrepuestas. Y me acuerdo que al decir, mis jefes llegaron ya en la noche y nos dieron cuenta, güey. Y yo en la mañana todo nervioso. Y sale mi jefe, nomás escucho que dice, ah, pinche jardinero. Ve nomás cómo dejó el árbol. Y sale mi jefe y lo ve así todo tisno. Y dice, no, está madre la quemaron. No, yo vi que el vecino, el morro, ¿qué tal la vuelta? Yo lo vi. Yo creo que tú me lo iba a amar. ¿Ves al pirómano? Es ese, güey. Ay, qué chido. Como esa madre hacíamos un chingo, güey. Duda, ¿tú también estudiaste diseño? No, no, yo estaba estudiando, eh, ya ni me acuerdo. Se llama Comercio y... Y Negocios Digitales. Igual a la misma uni. No, en el ITESO. En el TESO. PIS-TESO. TESO, así es. ¿Cuáles son las siglas? O sea, que... ITESO es ese. ITESO, ajá, por eso, pero... ¿Qué es? Instituto Tecnológico de Estudios Superoiles. Donde estudió Huicho. De... Así es. Ya le cambiaron. El ITESO, nice. No mames, qué chido, güey. ¿Y era lo que querían ser de niños o qué... Pues no. ¿Qué contestaban así de cuando querían ser niños? No, fíjate que a mí sí me sigue... Incluso me sigue gustando el diseño. Porque te digo que todo el día inventábamos chingaderas. Sí. Que pistolas y que... Casi construíamos casitas todo el día y madres... Qué bueno que no la armaste, güey. Si no te imaginas tu pincha arma. Es que... No, si se rían, güey. No, si eran las madres para sacar ojos, güey. Sí. De que acá en mi cuarto... Lleno de tubos de PVC, güey, pero todos explotaban. Sí. O sea, teníamos rifles de copitas y... Bueno, no es como si... Rifles de... Diábolos. Copitas. Ya, ya, ya. Sí, sí. ¿Cuál es eso? Pero con palines. Ajá, pero teníamos 11 años. Sí, güey. Y andábamos acá todos. O sea, pues íbamos en el mismo cote y... Pasaba un carro y pinche bola de morros. ¡Toma! 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 Compa, güey. Hiciendo rutina. Sí, güey. ¡Toma! ¡Toma! Hacen cuenta cómo esos morros estábamos, güey. Por eso. Que te cateaban, ¿no? Así, tu pelón perro rico. Güey, a un compa, güey. Ser batanas, o sea, no. A un compa le dieron un balazo aquí, güey, con la de copitas y la bala se le corrió, güey. Ah, sí. No le pasó nada a ese güey, es inmortal. Saludos al bolín. Saludos al bolín. Saludos al bolín. ¿Lo ves? El bicho bolín inmortal le ha pasado todo, güey. Llegó a la escuela y traía la copita aquí, güey. Y te la llevó así, como miércoles de ceniza, pero con su copita. Así, güey. No, no pasa. Ándale, güey, ándale. Pero le pasaba de todo, güey. Mami. Tengo un primo que le pasaba de todo. Ah, este Gus, güey. Saludos al Gus también, pues si lo ves. Te pasas de sacar, güey. Te creamos mucho, güey. Se llevó a cargar un segundo piso de espalda y no le pasaba nada al cabrón, güey. Sí, una vez también se estampó en un vidrio y se cortó todo. Sí, exagerado. Y de que un cabrón y se quedó así en la barda tirada. ¡Oh, sacrado! ¡No, no! Sí. Anda como si nada. Anda que llegara su jefa o no sé qué. Mira cómo están vivos, güey. No, sí hicimos chingos de cosas así. Sí, güey. Güey, creo que elegimos excelente el tema del día de hoy, Bata. El tema del día de hoy, ajá. Sí, es funaciones. ¿Qué onda? No, justo es travesuras. Órale. El tema del día de hoy, Bata. Claro, sí. Entonces. Queremos hablar de travesuras culturales. Ustedes son de Guadalajara. Seguramente ahí hay algunas cosas que se hacían que aquí en la Ciudad de México no, y viceversa. Les voy a poner un ejemplo como para contextualizar la onda. Una vez, hablando con el papá de mi novia, aquí me dijo que en Ciudad de México, en prepa 5, que es la prepa de la UNAM, es una prepa muy grande, los que entraban les hacían la famosa novatada. Y a la famosa novatada le decían el baile de los pelones. Ok. No suena muy, muy padre, pero a ver, vamos de qué va, a ver, de qué va. Hay nota que a todos los güeyas, a todos los vatos que entraban, le decían, ok, ustedes son de primer ingreso. Los de tercero le decían, quítense los zapatos. Se quitan los tenis. Te lo juro, te lo juro. Se quitaban los tenis y en el baño agarraban y ponían un chingo de agua. Entonces el piso estaba mojado. Y sacaban su máquina de toques, güey. No mames. Ya no me cabe tanta logística en la gente. No mames. ¿Era secundaria o cárcel? Era la... Y haz de cuenta que a todos los de primer ingreso, obviamente, uno los pelaban. Pum, 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 pelones. Y después de que estaban pelones, sin tenis, en el baño, pum, le ponían toques y era de... El baile de los pelones. Y pues tenían que, como que... Para no, este... De checarse. Sí, güey. Para no electrocutarse. Y les cobraban 500. Yo pensé que ese pedo nomás pasaba en las películas gringas, güey. Esa de mí es lo que me contaban y seguramente ahí... Aparte, la seguridad de esa escuela, qué pedo, güey. ¿Qué están haciendo? Ah, el baile de los pelones. Oye, hasta lo que estaban en calendario de que día del maestro. ¿El baile de los pelones? Seguramente, mucha bandita. Pregúntenle a sus jefes, güey, de prepa 5 de la UNAM. Y les van a contar esa historia, güey. Güey, en cuanto, imagínate, el cabrón que se le hicieron. En cuanto le hagan el baile de los pelones, se va a caer como los soldados de guerra, güey. De que el pinche... Imagínate qué le dijo a su jefa cuando llegó a su casa. ¿Por qué vienes pelón? Pues es que es el baile de los pelones, güey. El borro. El borro. Ah, mira. El pinche borro. Bien eléctrico. El primer baile. La jefa grabando. Mira, el primer baile de los pelones. Mira, mamá, mira, mira. Mamá, fíjate, si te caes, güey, el baile de la mojarra fuera del agua, güey. Todo torcido ahí. Miri. Qué cagada, güey. Está muy culero. No, sí, güey. Eso es lo que pasaba y las travesuras. Eso es una travesura slash no batalla. Eso es delincuencia, cabrón. Eso es una travesura. Un tramo infantil, güey. ¿Tienes uno? No tengo tan culero. No, ya me mataron todas mis historias, güey. Me quedo pendejo atorado. Yo nunca había hecho la resortera humana, güey. Varias cosas así. ¿Cómo es esa? No te creas. No, agarramos ligas como de... ¿Has visto los bungees? Sí, sí. Ligas y aventábamos, compas, güey. Así de que... Pero, pues, era una madrecita, güey. Sí, sí. Y contaba ahí para molestar a raza nomás. Sí. Pero no, el baile de los pelones llegó a otro nivel, güey. Impresionado, güey. Es que sí, güey, se fue a la verga. O sea, yo cuando puse travesuras culturales, me refería más tipo como la pamba, güey. Sí, 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 sí. Y estoy culero del baile de los pelones. ¡Oh, no! ¡No mames, güey! O sea, yo me acuerdo, güey, que justo de niños estaba la fila india. ¿Saben cuál es la fila india? Sí, claro. Y esa era, güey. Yo la topo, güey. Fila india, güey, haz de cuenta que si son, este... Ponle que son 10 personas en el salón, ¿no? Ok. Nosotros lo hacíamos cuando entraba alguien nuevo al salón. Éramos bien culeros, por eso no entraba banda, güey. Pero imagínate, 5 personas, 5 de cada lado, güey. Y la fila india es que tienes que pasar tú. Pero tienes que pasar por en medio, corriendo o caminando. Pero cuando pasas, todo el mundo te suelta un vargazo. Es un clásico, güey. Eso sí pasaba en mi escuela, güey. Bueno, acá era con casquetes, güey. Así de puño cerrado, ¿no? Me encanta ese espanto. No mames, qué violencia. Sí, entonces es la fila india, güey. Lo que sí hacíamos, güey, era... Bueno, las bancas eran de fierro, güey. Entonces, con un encendedor... Nos calentábamos. Se paraba un cabrón al baño y le derrababas calentando de que 10 minutos de eso de que hasta allá te quema el pinche encendedor, güey, ¿no? No mames. Y llegaba y pues nomás pegaba el levantón, güey. Sí, sí. Es caliente. A veces se pegaban. Y bien derretido. No, que no. Ya ando quedando tres cuartos. Sellado. Sí, güey, güey. Huele a berri a todo. Algo así. Por ejemplo, también tenía... Había como una güey, no sé si lo hacían allá, que era como el remojo, güey, de que si traías tenis o mochila nueva... Ah, sí, pisarte. Te pisaban. Claro. Para que te duren más, pero... Ese era un clásico. Una vez nos pasamos de ver con un compa, güey, porque ese güey nunca llevaba zapatos nuevos. Entonces le hacíamos burla porque no llevaba cosas nuevas. Ok. Pero no se lo hacíamos de... Ah, ese güey es pobre, ¿no? Sino de cámara, güey, ya, para que te lo pisara, güey. Ah, sí, sí. Entonces pasó tanto tiempo cuando llevó los nuevos, güey. O sea, sí me acuerdo que ese día nos pasamos de ver, güey. Entonces nos entran y nos entran y todos... Oa, listo, madre. O sea, lo empezaron así, primero a pisar, güey. Todo el día. No sé quién llegó con un frutzi, güey, y le empezaron a balinar así. Y eran blancos los tenis, güey. Güey, nomás desperdiciaron los frutzi, güey. Te juro que... Lo pateamos y todo. Con los compas, güey. De que, ah, pues vamos al baño. Ese era un clásico, güey. Y te paraba un compa al lado de tuyo o no, compa. Y te enviaba, le enviaba los zapatos y te ibas corriendo. O sea, cuando estás miando en un migitorio, güey. O sea, y está un güey al lado de ti, pues ve sus pies. Entonces le enviaba los zapatos. Le echas unos chisguetes de compas, güey. ¿Sin conocerse? No, así los conociamos, pero... Fuéramos perros. Sí, sí, güey. No, tampoco no. Era el profe, ¿no? O también, esto sí lo hacía sin... Sin conocer. Pues estaba un güey en el baño. Agarrabas bolas de papel, güey, con agua. Y se las aventabas por arriba, güey. O eran bolotas, ¿no? Sí, sí, güey. ¿Sabes qué sí hacía yo, güey? Neta, me pasaba de lanza. Me arrepiento hasta la fecha. Tengo que ir a confesarme, güey. Neta. Este... Los martes eran de tacos, güey. Ah, no, mami. En la tinta de la escuela, güey. Ah, es que también nuestra escuela es muy chica, güey. Entonces todo el mundo nos conocía, güey. Entonces, sí, ya sabías cuál morro no te le iba a hacer de pedo. ¿A cuál podías empujar, güey? ¿Cuál era el más fácil para molestar? Yo me acuerdo que hasta me ponía casi en la entrada antes de que sonara el recreo, ¿no? Acá, posición, para arrancar en putiza. Corría ahí en las escaleras aventadero, güey. O sea, sí, que estuviera enfrente. Sí. Y llegábamos a la tiendita, güey. Que los tacos eran lo único, güey. Una pinche horda de cabrones corriendo, güey. Las señoras de la tienda acá bien asustadas. Sí, güey. Así, casi, como película de zombies le ponían trancas a la puerta. Casi, casi, güey. Con su pistola de balines, ¿no? Así. Una vez llegamos hasta el asador, güey. Hasta el asador. Estaba, güey. Una mesa. Una mesa. Tantito así despacio, güey. Y el asador, así las señoras. Espérense, espérense. Sí, güey. Luego ya cuando... ¡Se están quemando! Sí, sí, sí. Cuando ya estaba más grande dije, güey, ¿por qué dices mamadas? Sí, sí, estás morro, güey. Estás morro. Pero bueno, el morruno trae la adrenalina de los tacos. Ah, ¿también? Sí, sí. Así para el taco que se comían, ¿no? Sí. Que se comían. ¡Ay, ni estaba tan bueno! Luego también, pues a las salsas, las dejaban ahí. Error. Era una fuente de deseos. Les echábamos monedas. Sí, güey. No, la neta, las monedas eran lo más... Le echaron ratón, güey. Tranquilo. No, mami. Corría mal cabrón, obviamente, de la escuela, güey. Pero le echaron ratón a la salsa. Es que era un molde así grande. ¿Te acuerdas dos miércoles de frisbee? Inventé una madre, güey. Ya no estoy en la escuela. Ya si alguien ve el podcast, voy a saber que era de mi culpa. Pero inventé una madre, güey. Los miércoles habían unas madres que se llamaban rollitos, güey. Ok. Un rollito de jamón. Era una tortilla empanizada con jamón. Son si empanizadas, ¿no? Algo así. No, no, no. Es que estaba... Estaba frito, güey. Estaba frito, güey. Bueno, el chiste es que era el único día, no me acuerdo cuándo, daban como unos platitos medio hondos. Pero diablo, les quitaba la bolsa y los volaba, güey. Y pues empecé a decir, entonces, ¿qué es miércoles de frisbee? Miércoles de frisbee, todos al patio. Y a ver quién volaba más platos, güey. No, mami. Y pues empezaron. Y las de la tiendita. No manchen, es que se acaban los platos. Empezaron a escasear los platos. Ya lo valoré cuando me lo dieron una servilleta. No, mami. Es virgue, güey. Están muy cabrones, güey. Fíjate que a mí también me comentaron de una que igual se hacía aquí en la Ciudad de México. Era la famosa novatada de americano. No sé si la topan. No. Bueno, yo tengo entendido que... ¿Alguna otra brutalidad? No, a ver. Claro que esta no. Esta estaba... Algún crimen. ¿Qué confesar? No, esta estaba liviana, la verdad, para lo que era. A la bandita que entraba a un equipo de americano. Dicen como, güey, es la novatada, tienes que, uno, comprar tu uniforme, que es un uniforme pues bastante carito. Y le decían como, güey, te tienes que ir a los semáforos a vestirte así de vestidos, pero eran vestidos muy chiquitos. O sea, los güeyes se vestían con vestidos muy chiquitos y tenían que pedir dinero... Puti vestido. Ajá, puti vestido, para comprar su... Ah, caray. Pero tiene que combinar con tus ojos, si no, no... Sí, si no, no. Sí, sí, sí. Esa es como la novatada que se hacía, aunque ya después, a la fecha, yo he sabido de bandita que lo hace, pero ya más para sacar dinero, o sea, que ya es un señor, güey, que... Es que, al menos de cuenta, el pedo se hizo tan famoso, entonces tú ves aquí en Ciudad de México, güey, un güey con un mini vestido, rapado y un casco de americano, y dices, ah, le hicieron su novatada, entonces ya le das... Hay que copiarle para... Sí, pero ya ves un güey bien rocano, ¿no? Sí, sí. Ya ves que tú no vas a jugar. Sí, tú no vas a jugar. No, ese güey ya ni el fútbol. Te vi el otro día en mis del domingo, en mis agalles, cabrón. Te hagas. Y pero son otras, güey, de las culturas. Ustedes tenían como alguna, güey, así que recuerda. No, es que en realidad no hay algo así como... Pues no hay tanto orden para hacer eso, güey. O sea, era como lo que se te ocurría y... Sí, güey, o sea, eran puras ocurrencias, güey. Una vez agarró una víbora, güey, en el cerro, este... Y este cabrón se la quería llevar para ponerse una compañera en la mochila. Ah, sí, güey, sí, güey. Pero por suerte, pues no se hizo ese pedo. Qué mal, güey. Yo sí quería, güey. Ya te ve como cuando Mou en los Simpsons abre la caja registrada al epícone. Ah, sí. Está bien, güey. No, está buenísimo, güey. No, miren, pasando al otro tema, güey. Eh, justo es una travesura que hicieron como por llamar la atención, güey. Ya sea de sus papás, de la que les gustaba o algo así. O como por encajar. ¿Te recuerdas una que dicen como... No, mames, nada más la hice por llamar la atención de N personas. Yo sí... Bueno, no fue una travesura, güey. Estaba un compañero, güey. Pues estaba, pues... Bueno. Un compañero. Estaba un compañero. Y una... ¿Estaba un compañero, ah? Sí. Un compañero. Que era... Que era mi compañero, güey. Que era... De ahí del salón, compañero. Y... Pues estaba ahí el compañero. Y... No, güey. Estaba ahí el cabrón. Y le di un casquete, güey. Pero, pues, yo estaba... Estaba como en secundaria, güey. Un casquete es un zape. Sí, un zape. Bueno, así le decimos casquete. Y le di un casquete, güey. Y, pues, yo por... Por encajar con los compas y reírme un rato. Pues en eso llegó la maestra. Pero porque se empezó a calentar el pedo. Me empezó a empujar, güey. Yo nunca pensé que me iba a empujar. O me iba a hacer algo. Estaba cagando usted, güey. Sí. Y llega la maestra. Y, pues, yo empujé a la maestra, ¿no? No, mami, no. Sí, güey. Sí, güey. Quítese. Usted también le va a tocar casquete, señora. No, mami. ¿Qué le caborra o qué? Pero, pues, es como casi lo único que he hecho así por encajar. No, yo... Bueno, más bien... Ya después fui como el grupo. ¿Pero qué te dijo la profa cuando la empujaste? Le di una chinga, güey. Le di una tunda. No, 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 no. Pero sí, sí me agarró. Sí, sí me agarró y me dijo, venga, está en la dirección. Así como... Suéltame. No, no sé nada. No. Debería de ver la pinche novatada. El viaje de los pelones, ¿o qué? El baile. El baile de los pelones. Esto no es nada. Te quedó un trauma. No, fíjate que... Bueno, yo sí hacía muchas jaladas así, pero... No, no. Tanto así no, güey. No, pero eso fue literal una vez y no lo volvías. No, no, una vez, este... Había gel antibacterial. No, pues eso era más sencillo, ¿no? Yo no me pasaba rosca tanto. Pero un gel antibacterial, güey. Nunca se me va a olvidar que... Que era un viernes y... Pues yo traía un agua de tamarindo que ya no quería, güey. Y les tapé. Era como donde todos llegaban a clase a ponerse el gel, güey. De hecho fue cuando pusieron lo de la influenza, güey. Ajá. Sí, ya. Entonces llegué y le vacié el agua de tamarindo así y lo batí con un lápiz el gel. Y lo tapé y dice, neta, a mí se me olvidó, güey. Y llegué el lunes, todos poniéndose y yo olía agua de tamarindo. ¿Sabes qué? Olía como a tepache, güey. Y yo dije, bueno, pues se me había olvidado. Dije, bueno, qué chingos, güey, el salón. Entonces nadie sabía. Y llega la maestra y le dije, güey... Ay, no, no. Es el gel. ¿Quién lo echaron? Y yo, mira, el agua de tamarindo. Todo sonido. Todo mundo lindo a pulparito, güey. Sí, güey. A pulparito. Pero, o sea, eran cosas más leves. Sí. Una vez este, güey, yo miamos en la entrada de la escuela. Pero fue porque a este güey se le apagó el carro y no lo podíamos prender. Tenía un carro transformer, güey. Se prendía. Ay, se prendía sin llave. Se prendía sin llave picándole las preventivas. Sí, güey. Es que tenía un hechizo ahí para que jalara. Sí, güey. Y se apagaba en donde quiera. Entonces se me apagó la salida. Ajá. Y, pues, nos tardamos un chingo. No pasaban por nosotros, güey, porque marcamos. ¿Te acuerdas de Monfero? Sí, güey. Llegaba por nosotros y no llegaba. Estaba miando, güey. Ya no había nadie en la escuela. Había un baldío gigante atrás. No se me ocurrió mirar ahí. Fui a la entrada de la escuela. Echamos una miada. Y lo volteé arriba y vi una cámara, güey. Y yo dije, ay, qué va. O sea, dije, no va a estar un chango como en Toy Story. ¿No? Y yo dije, no creo, güey, hasta acá. Aparte no fue una miada maliciosa, güey. Sí, o sea, fue una miadita amistosa. Una miadita amigable. Una firmita. Sí, sí, una firmita. ¿Qué onda, no? No me enseñó el de Temporo Chito, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. Así, güey. Una miada amistosa, güey. Llegamos este cabrón y yo. Un lunes de hoy llegamos. Y nos detienen a los dos en la entrada, güey. Y yo digo, ¿qué hicimos? No, nada. Y llega el prefecto allí y se pasaron de lanza. Se pasaron de verga. Se pasaron de verga. No, no manches. La escuela era blanca, culero. No, güey. Y pues ya nada, güey. Le hablaron a sus papás. Mi jefe donde dijeron que una miada mejor se retiró, güey. Sí, güey. Mi mamá se rió del director y dijo, no, la friegue. ¿A poco me habló por eso? Y ya el director. Mírales, su escritor. Y yo, sí. ¿Qué me hace? No, no. Pero pues mi mamá dijo, pues. Mi mamá hasta me defendió. Me dijo, ay, pues traía ganas de hacer el baño y no había dónde. Sí. Bueno, igual no fue la pura entrada, güey. O sea, fue en la fachada enfrente, en una esquinita, pues. O sea, no fue con malicia. Sí, no. Y ya para arriba. Es como dice el escente. De Fuente, güey. De Teporochit. No, fue. No, imagínate si hubiéramos levantado la patita. Pero eso no es nada, porque mi carnal y sus compas. Ah, sí. Güey, esos vatos sí se pasaban de lanza, güey. No. Mi carnal ya está más grande, güey. Y sus compas, pues, iban a la escuela de recién que le inauguraron. Güey, y armaron una bomba y tumbaron una pared, güey. No, man. De la escuela, güey. Come on. ¿Cómo? Bueno, no sé, güey. Estaban bien locos y armaron una bomba y tumbaron donde estaba la tiendita. Tumbaron la pared, güey. Y la señora de la tiendita. ¡No! ¡No! ¡Otra vez! ¡Mi saco! Sí. Hacíamos chingo de... Sí, también un compa una vez. Este, sí se hizo popó en un migitorio, güey. ¡Ah, no mames, güey! ¡Adrede, pues! ¡No, no! No, güey. Pero ese pasó de lanza. O sea, era una de cosas, güey. Si alguien de la escuela lo ve ahorita, va a decir, ¡Ah, eran estos cabrones! Una vez me pasé, o sea, me iba a ir de viaje al día siguiente, güey. Y no... Nadie me hacía el paro de entregar mi tarea al día siguiente, pero era como un proyecto final. Fui a las 12 de la noche y me brincaba a la escuela, güey. Y fui a mi lugar y la dejé ahí, ya dejé con el profe. O sea, ya me fui de chica. ¿Y si te la calificó? ¡Claro, güey! ¡Excelente! ¡Bien responsable! Ah, también nos juntábamos a tirar los baños, güey. Así de que... ¡Ay, este güey! Saludos. ¿Los migitorios o las tazas? ¡No, ya, ya! No hagan esto, eh. No, no. Es un tutorial de qué no hacen. Ajá, sí. Exactamente. Sí, güey. No, la neta, si hacemos una de... De madres así, güey, no. Sí, sí. Tú, mi querido de esencia... No, ya, ya. Ya que de pendejo, güey. Exacto. Alguna travesura... Es que ese pinche baile de los pelones estuvo, cabrón, güey. Posible superar esa madre. Empezamos fuerte. Para encajar algo, para encajar, güey. Yo me acuerdo que justo cuando iba... En el kinder, era en el kinder, güey. Te dejaban hacer como figuritas con plastilina, güey. Sí, mon. Entonces, yo había entrado recién en ese kinder. Y como que entre los compitas me dijeron como... Ah, güey, es que cuando veas que... No lo sé, güey. Pepito termina como que... Los chingones llegan y hacerle así, mierda, a su madre de plastilina. ¿Seguro? Sí, güey. Ese güey así se... Está padre. Entonces, ya, güey. No, veo que... No, es del güey. Estaba así casi con cincel, así... De esos niños que, güey... Las aves así, loncherita, güey. Pulcro, güey. Pulcro, pulcro. Entonces, ya veo que termina y yo dije... Pues, ni pedo. Dije, o sea, donde fuese, haz lo que vieses, güey. Entonces, ya llego yo y yo... Le hago cagada, así su nombre. Pero cagada. O sea, no fue un... Le pegué así, no la garretito, güey. Así enfrente de él, casi, casi, güey. ¿Vale qué, güey? No, se me queda bien, güey. Y así como... Ya, güey, ¿no? Güey, ese morro... Así te lleva. Sufre de ansiedad. Y depresión, gracias. No sabes el pedo que tiene. Bien, plastilina. Y ya. Se va a topar este clip del podcast. Y va a decir... Imagínate, lo está viendo así, aplastando plastilina. Ese güey pasa por Play Day y se pone a llorar. Mi mano. Entonces, güey, se pone a llorar así. Y yo así como... No mames, pues así te llevas, ¿no? Como preguntando... Era lo chido, ¿no? ¿Qué, güey? Pues no, ¿por qué no te estás riendo, güey? Que no tenía que ser así. Ya, güey. Salió en corto por la maestra y le fue a decir, güey. Y me acusó. Y pues ya, pues era mi primer día, güey. Y me metí un cagón, la maestra y todos los demás burritos. No mames, qué pendejo, güey. Salió peor. Como pinche manchado, güey. No, 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 güey. No, no, güey. Porque iba a encajar, güey. Ni paper. Se la arriesgaron las casas. Todo por culpa de ese güey que... Que fue de chismoso. Tú, Carlitos. Fíjate que... Era un poco chingaquedito en la primaria. Y creo que alguna vez la conté en el podcast. Primeros capítulos. Pero sí era el típico, güey, de que nos sentamos. Porque en nuestra escuela rezábamos. En la primaria. Uh, rezábamos, tal, tal. Ya te sentabas. Entonces lo que hacíamos era después de rezar. Fum, le quitaba la silla, güey. Y la verdad, como que agarré maña. O sea, de que sabía cómo quitar la silla rápido. ¿Sabes? Entonces este bro, pum, agarra, tal, tal. Y yo estaba así esperando. Fum, le quitó la silla rapidísimo. Pero como que se me atoró. No sé qué pasó. Y el güey, pum, se cae. Y su cuello cae con esta parte. Que es donde te sientas. Sí, man. Su cuello cayó. Sí. Donde no tenía que caer. Como Mortal Kombat. Ajá, o sea, como Fatality. Y se quedó así. Y yo, verga. Me lo he escuchado en la cara. En las comidas familias. No, yo la de Carlos no. Ahorita lo vas a esperar. Echa el algo, ¿verdad? Es que iba a decir algo. No, ya lo hice. Sí, a la hora se lo hice, pero me pasé de verga, güey. A mi novia, güey. Ah, no. Ah, ¿cuál es eso? Bestia, güey. Sí, güey. Yo, además, ese bro se fue al hospital, güey. Y el director dijo como, güey. Porque la neta fue compa. Ese güey fue compa de un señor compa de que no dijo. No chivió, güey. Y dijo. No, pues él le fue al pedo. Se lo olvidó, güey. ¿Qué pasó? Ya lo dejaste sonso, güey. No, pero el güey no dijo. Yo recuerdo que el director estaba de, güey, ¿quién fue? Quien haya sido, tiene hasta la tarde para, este, así en la típica de, ya sabemos. Ah, sí, sí. Tiene hasta la tarde para ir conmigo, que no sé qué. Porque él va a tener que pagar todas las, este, el pedo médico, todos los estudios y tal, porque creo que se fue al hospital. O sea, sí estuvo, sí estuvo grave. No estuvo internado, de que faltó un día, pero... Ay, ¿cómo le...? Ah, el puro chipote, güey. ¿Cómo le hace el de pedo? ¿Qué onda, Carlos? No, güey. Oye, güey. Oye, y en tu salón al día, siempre en todas las barcas, todos los días atornillados, ¿no? Ay, eso mal. Sí, güey, pasa ese pedo. Pero fue una travesura que llegó un poco lejos. Sí. No, pues así también, llegué a aventar una vez, traía un juguito a des, güey. Y venía un compa, ni siquiera un güey que volvíamos a ser un compa, güey. Venía de lejos caminando con su tortita, güey. Hacía toda madre, güey. Estaba como que daba unos pasitos de galletita, güey. O sea, cada que caminabas. Güey, neta, yo estaba lejísimos, güey. No sé, güey, en mi mente dije, güey, imagínate que la tiene, güey, no. Habiendo el pinche jugo. Estaba lleno, obviamente, güey. No mames, güey. Me dio cinco cuando estaba mojando la torta. La tristeza que me dio cuando se le cayó la torta. No, güey, neta. Eso fue el... Eso fue los tiktok, aguardi. Con la gracia, ¿no? Bueno, fue antier. Pero sí, güey, me dio tristeza. Y ya después, al día siguiente, lo volví a hacer, güey. Se me pasó. Pero sí hacíamos, pues, puras tichetas. No, no. Una vez, fíjate. Habíamos llevado pistolas de balines y de copitas y la madre, ¿no? Y nos encantaba subiéndonos todos los compas, toda la bola, a las casas en construcción. Pues, hacíamos guerritas, ¿no? Y ya me acordaba como Robin Hood, güey, corriendo en los techos y la chica. ¿Y cuál Robin Hood? Peter Pan, güey. Los dos son duendes, hombre. ¿No, verdad? Son verdes. Son verdes y son pobres. Qué culero. Bueno, el chiste es que... El chiste es que una vez, güey, estábamos este cabrón y yo, pues, en una casa en construcción. Nada más estábamos este güey y yo, así en el techo, güey. Y se les voló un balón, porque atrás hay una cancha de fútbol, se les voló un balón a una casa que no vivía nadie, güey. O sea, estaba... Pues, ahí estaba. Ahí vivía, ¿no? Entonces, tenía un patio cerrado, güey. Ah, ya. No tenía ni ventana ni nada, era un patio así, un hoyo cerrado, güey. Tenía, pues, una puerta de metal cerrada y todo. Se les cae el balón ahí y yo de buen pedo. Ah, Simón, yo me avento por el... Pues, estaba altísimo, güey, la verdad. Me aventé. Pues, caigo acá, bien gente. Ah, no me echo mi maromita, güey. Como si nada. Vuelo al balón y ya que vuelvo al balón digo, no mames, ¿y por dónde me voy a salir? Me quise ir a la casa. O sea, estaba el morrillo. ¿Y ahora qué hago? Y este güey yo... No, no puedo salir, no, ayúdame. Este güey fue y encontró una manguera y me la pasó, güey. Y dije, agarra la vinca, güey. Y calamea. Agarra la vinca, güey. Y ya iba escalando, güey. Todo era pasto, menos un pedazo de cemento, así chiquito. Como exactamente hecho para mí. ¿Ya se cuenta? Como una tipo banquetita. Sí, una banquetita y todo lo demás era pasto, güey. Entonces ya estaba escalando, güey, y ya iba a llegar hasta arriba. Y uno más dice, güey, sí. ¡Ya no puedo! Y ya estaba casi llegando. ¿Me faltaba? Neta, así para agarrarme de la barda, güey. Sí. ¿La suelta? Estás pesado, güey. Bueno, no mames, en este tiempo no ha pasado nada. No está fácil. ¿Te acuerdas que caigo en el planchón? Pues me escalabré. No mames. Sí, güey. A chichi, este güey también vino a todo. Estaba a chilla y chilla del susto, güey. Se fue mi manguera. Chingado, güey. No agarró la parte miada. Ya me pasaban desgracias, güey. Sí, güey. ¿Quién te sacó, güey? Este, yo su canal. Ah, yo su mi canal, güey. Yo su la casa arriba. ¡Ayúdenme! Sí, sí, sí. Llegan mi canal. Están bien pendejos, güey. Ya, o sea, me sacó todo sangrado, güey. También éramos, este, escatos, güey. Andábamos en las patinetas. Estaba de moda. Me acuerdo que yo veía un güey que se paraba de manos. Patineta. Me acaban de poner mis lentecitos. Sí, güey, sí. Tengo que usar, güey, no los traigo ahorita, pero no. Tendré mis lentecitos de acá con tirita atrás, güey, de gogles, para que no se me cayeran. Y hago que... Dijeron, yo quiero irme parado de manos en la patineta, güey. Me voy parado de manos. Pues no aguanté el peso. Puro sí con la lija. No, güey. El agüita que me dieron de vir los lentes. No, mami. Todos tallados. Qué brazo, güey. Yo también una vez estaba patinando, pero traía un brazo roto. Desde ahí estroja todo, güey. Ya, ya, tu historia. Yo también, yo. También, qué pendejo. Y pues estaba patinando y dije, ah, pues ahorita me sale un truco. Yo siempre he estado bien pendejo para la patineta. Cabe recalcar. Y brinco, güey. Y sa, güey. O sea, mames, en el brazo que estaba. O sea, ni pegó nada de mis piernas. Sí, güey. Puro brazo, güey. Sí, güey. No, no, pues fue un... Nos valía madre. Sí. No, mames. No, o sea, qué pedo. No se te volvió a romper. No, no, no. Estoy bien, güey. Nomás se me dobló. Estoy bien, güey. Lo quito y me lo pongo a voluntad. Se lo desarma, ¿no, güey? Se lo quito para rascarse acá. Sí, güey. Me acaban de desbloquear una... Así de... Ahorita que estamos como más arriba del tono, güey. Me acuerdo que teníamos un vecino. ¿Ubican qué son los perros? Un agente que... No, no, no. Un agente. Hay una... Me acuerdo que había un vecino, güey, que nunca salía a jugar con nosotros, ¿no? Entonces, como que lo empezamos a molestar porque no salía a jugar con nosotros. Porque das de cuenta que... Él vivía en la casa en medio y nosotros vivíamos a los extremos. Pero como salíamos a jugar en la misma calle, ese güey siempre se ponía a jugar básquet o... Era el Kiko de nuestra colonia. Sí, amor. Era el Kiko. Era de que, pues, tenía su canchita, güey. Entonces, estábamos jugando nosotros y ese güey jugando básquet bien barrio o en su carrito. ¿Se han visto? Una portería. Una portería de estos güeyes jugando con dos ladrillos y una botella. Entonces, como que, pues, empezamos a decir, no, mami, ese güey es el malo de la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque no sale. Entonces, me acuerdo que cuando descubrimos los perros, esperábamos a que viniera de la escuela ese güey. Y, güey, yo me acuerdo que el vato estuvo unas fáciles unas dos semanas entrando a su casa corriendo porque lo cazábamos con un perro. Yo me acuerdo que... ¿Te acuerdas? A ver, ¿qué? Perdón, güey. Es que, güey, yo me acuerdo que llegábamos temprano todos, güey. Era salir de la escuela y salir corriendo para llegar antes que él. Es que, güey, en un árbol, güey. Imaginé con las dos rayitas. No, que la quitamos, güey. O sea, pero... No, mames, aquí sí le echan. Aquí sí le echan ganas para... Ay, así no, más amigables. Madre, güey. Pintándome de soldado en la noche. Sí, güey. Uy, lo que te espera, papi. Todo lo que le hacíamos al vecino. No, güey. Este, dijo mi mamá que siempre no. ¿No? No, sí tenemos una copilla que... Si nos pasábamos de lanza con él, güey. Sí, la... También así, puras de esas, güey. Sí, güey. De que... Ah, hablando de perros. Yo tenía un perro, güey. Que, pues, era mi chucho, güey. Me duró 13 años. Ok. Y me lo envenenaron, güey. No manches. Un galgo así. Me envenenaron y... Y me acuerdo que yo, pues, bien morrito, güey. Dije, no mames. ¿A quién fue, güey? Andaba bien encabronado. Pero era un niño, güey. Claro. Y era un... Y me acuerdo, güey, que... Fui y compré un chingo de huevos. Que nomás me ajustaron como 12. Y un compa y yo, güey, de que... Un güey me dijo, güey, yo creo que fue esa señora de esa casa. Toda la casa, güey. Ah, pues, ese compa era yo, baboso. No, no era tú, güey. Sí, claro que sí. Y iba pa' tu casa, güey. Ah, no, yo te agarré cuando ya te agarró. Sí, güey, iba pa' tu casa. Es que la señora lo agarró, güey. Agarró, güey. ¿Pero te agarró echándolos o después? No, hace cuenta que los eché. Y yo todavía de que... Nadie me vio a huevo. Fuimos, güey. Y llegó la señora en el carro, güey. Oigan, qué pedo con huevo. Usted me dio mi carro. Y no fue ella. No fue ella. No fue ella, güey. ¿Tú decís quién fue? Sí. Después, güey. Pero digo ya, X. Ya no vive esa persona. Sí. No, no, no. En paz, descanse. No, mami. Ok. Yo de hacerle así a los vecinos, güey, me acuerdo que justo a esa señora, a la mamá de ese güey. A Kiko. A la mamá de Kiko, güey. A Doña Florinda. Cuando se nos volaba la pelota, güey, a su casa, nunca nos la pasaba. Pero es de las veces que tocas y sabes que está ahí, güey. Sabes que está lavando y todo. No se las pasa, güey. Entonces le agarramos coraje también, güey, porque las ponchabas. O sea, las aventaba el día siguiente y las aventaba ponchadas. Ah, qué. Y era como, ah, si nada más le aventaba unos perros a su hijo, ¿qué le pasa? Pues sí, güey. ¿Qué pelota? Ya sé. Hasta ahorita estoy razonando el por qué no nos la pasaba. Imagínate, cuando el morro llegaba de la escuela, era como la carrera de la gacela y el león, güey. Estuvais cazándolo al morro. En mi mente estábamos jugando todos, güey. Él también se podía hacer perros, ¿estás de acuerdo? Entonces, me acuerdo que en una ocasión, güey, de que no nos pasó un balón que estaba muy chido y nos lo pasó ponchado. Así de esos que te traen de raíz, güey. Simón. Qué chingón. Contábamos así de que caca de perro, güey, y cosas así en una botella. Así de llenamos todo, güey, y se lo fuimos a aventar así a su entrada. Así, así, así a su entrada. No supe qué pasó. Yo el día siguiente solo me levanté y estaba limpio. Pero... Imagínate que te levantas y ves así caca de perro. Yo fíjate que sí hago eso con los que aparatan lugares. ¿Sí cacas en su favor, tú? Sí, no, con los que aparatan lugares y voy y les pongo ahí la... ¿Cómo que aparatan lugares? ...perrillito. O sea, que ponen tambos o cosas de cemento para... Ah, sí, güey. Sus bien mostrencos. Sus bien mostrencos para apartar lugares. Así de, ah, que nadie se estacione en mi lugar que creo que es mío. Eso yo sí agarro y les pongo ahí la caca de mi perrito así. Pero es mí que caga esto, güey. Sí, pero mira, es una... Aparte, poco a poco. Con eso, güey, vas a tu madre, te lo puedes llevar en la cartera o en la bolsa, güey. Nada. No. Sí. Ahora, chicos. Hijo, es que verga, güey. Me aventaron ya como 80 de las que hay aquí. Sí, güey. Pero estoy seguro que si les pregunto tienen otra más, güey. Sí, güey. Esta es justo una travesura con consecuencias físicas. La de que... Ustedes o alguien más se rompió un hueso, se raspó, se esto, se el otro... Algo, algo ahí, güey. ¿Recuerdan alguna? Pues en mí, ¿no? En mis compas, sí. Sí. O sea, a mí nunca me llegó... Pues yo me acuerdo cuando te volteaste en una moto, güey. Ah, sí, güey. O sea, es que... Me han pasado de todo, güey. Sí, güey. Es que... Nos juntábamos en otro coto, güey, con otros compas. Y, pues, estaban morrillos y nada en las motos. Una cuatrimoto, güey. Sí, güey. Y en eso, pues, yo bien chingón. Que, por cierto, no sé manejar moto. Me quedó muy claro ese día, güey. Dije, no, sí, préstamela, güey. Yo le sé. Y, pues, agarré la moto y así de que, según yo, me quería como... Echaron donitas, aquí le dicen. Pero es un trompito allá. Me quería echar un trompito y se voltea la moto, güey. No, pues, yo caigo así de que... Con toda la cara. O sea, neta, antes si la moto no se volteó de más, güey. Fue porque iba quedito, pero si no... Este, y sí quedé así como cheche unas dos semanas caminando así como loquito. Sí, güey. Si no podías ni agarrar mi tabla, dice, para que... Me llegué, o sea, me encantaban los brincolines saltar, güey. Pero de los inflables ya es que eran como de pirámide. Y había uno que era del Titanic. No sé si les llegó a tocar, güey. Sí, sí. Era como el pedazo del Titanic así. Uy, güey, yo veía ese barco. Ya estaba alto. Güey, yo veía ese barco en los brincolines de morro y me empezaba a calentar, güey. Ah, pues, Juanito sí terminó con la mano rota, güey. ¿Te acuerdas? Pues, yo me quebré un pie, un dedo, güey. Ah, sí, sí. Me volé una uña. Sí, güey. Haz cuenta que estaba en el... Pues, yo no dejaba que los morros se subieran, güey. Llegaban arriba y los aventaban. Tú, madre. De parte de ya, ya no era brincolino. Y llegaba otro morro más grande que yo. Le decía, tú vas a ser mi compa, güey. O sea, ese es lo son, güey. Y ese más chiquillo, aviéntalo, güey. Aquí no va, güey. Y luego de que, güey, te doy un tip, quítate los calcetines y nadie te va a tirar, cabrón. Y ya me acuerdo que esa vez... Salto, güey. Según yo vi un chingón de aro que había hasta abajo y la madre. Salto por querer agarrar a un cabrón. Caigo, pero ya fuera del brincolino. Y en cemento, o sea, caí con el pie así de punta. Y el de gordo me lo quebré. Y se me voló la uña completa, güey. ¡No, mami! Sí, me acuerdo que me quité el calcetín así bañando sangre. ¡Sangre! Ya me acordé. Y la uña ahí colgando con un hilito así. Sí. Sí, yo creo que ese recuerdo más culero que tengo de morro, güey. Se pone a llorar ahorita, ¿sabes? ¡No, mami! ¡Horrible! Muchos brincolineros. ¡No, güey! Tú, Carlos, una que haya tenido consecuencias físicas. Yo, mira, yo la acabo de contar, la del bro que se fue al hospital, pero... Ah, es que sí se pasaste de fe. ¿Otro baile de los pelones o qué no? ¡Otro baile de los pelones! ¿Tú, mi esencia? De consecuencias físicas. Disculpe. No se me viene ninguna a la venta ahorita, mi güey. No se te viene ninguna a la venta. Si me acuerdo, ahorita te la digo. Tranquilo, tranquilo. ¡Ay, güey! ¿Una vez? Cuando éramos escatos, el carnal de este güey era el vato más perro para andar en patineta, güey. Pero todos le tenían celos, güey. Envidia. Envidias. Todos le tenían envidia y diario de que... ¡Ah, ese güey sabe por qué! O sea, diario sacamos excusas, ¿no? Me acuerdo que ese güey reparaba, hacía un manual en la patineta, pero larguísimo, güey. El manual es de que... Dos de antes. Güey, pero el vato, güey, no tocaba ni la cola de la patineta ni arriba. O sea, así. Bien valenciadito, güey. Y duraba un chingo, güey. Sentaba todas las canchas así. ¿De qué a Querétaro? ¡Sí, güey! ¡No, a Querétaro! Se paraba en las casetas, güey. ¡No, cómremela de tráiler, güey! Traía tirón la patineta y jalaba remolque con puerco y puerca, ¿no? Este... Y me acuerdo, güey, que... Pues yo, yo, todos, que nada, pinche pepito, güey, no sé qué. Y me acuerdo que una vez, este, le quité la tuerca a la llanta, güey. Y le dije, eh, Pepe, te juego un concurso de manual, güey. Yo ya sabía que me iba a ganar el botón. Pues sí, no, güey. Le dije, pero ahí, güey, dale putiza, ¿eh? Órale. Y va el pepito acá. Y ya la llanta iba por allá, güey. Así. Güey, ¿donde baja la tabla? Nada más escucho el... El... No, güey, como el coyote de las caricaturas sin patineta, güey. Sin aire. No, mami. No, mami. No, todo el brazo, güey. No, mami. Ah, también... Repetí, güey. Andábamos en bici. Andábamos en bici nosotros, güey. Y, pues, ese día, güey, salimos de noche, éramos cuatro compas. Y nada más traíamos dos luces, güey. Y las dos luces se iban atrás para que los de adelante vieran. Ah, pues tenemos un compa. Bajando el cerro. Ánimos. Este... Se metió a Adrede en frente de la luz para que otro compa de enfrente no viera, güey. Sí, le estábamos haciendo sombra, güey. Adrede para que se cayera. ¿Verdad? Muy tranquilamente. Y sí, efectivamente, se cayó el güey. Y ya fue un desmadre. Me marromió el cabrón, güey. Sí, sí, güey. En el cerro. Sí, güey. Y ya se cuenta, pues, yo nomás frené, güey. Y sentí así. Frené. Y ya se levanta el compa y dice, no mames, güey. Se pasaron de la alza. Ya. Sí me dolió la caída, pero, güey, alguien me pasó encima de la pata. Y me frenó. Y yo. Ah, no mames. Todo esto así, la llanta marcada. De que este güey le pasó y le quemó llanta encima. Pero éramos llenojetes con él, güey. La neta. Ay, disculpa, cabrón. Este, una vez, güey, dejó su bici en mi casa y le echamos. Fue al mismo. Sí, güey. Le echamos aceite en los discos del freno, güey. 60 historias ese, güey. Para que no frenara, ¿no? Le echamos aceite. ¿Para qué funciona esto? Venga, hacerlo que ya no. O sea, era el disco, güey. Y le echamos aceite bien aceitadito. Y le decíamos, sí, güey, vamos a bajar el cerro. No mames. Chale. Sí, güey. También un día, un día estaba, no sé, ese compa acostado así, güey. Tenía los pies así. Y pasa su primo en una bicicleta. Su primo está gigante, güey. Besa unos 100 kilos ese, güey. Vas encima de la bicicleta por su pie, güey. A ver, güey. Y ya no nos igual, güey. Se quita el calcetín y todo sangrado, güey. No, güey. O la neta, sí. Pobre, pobre compa, perdón. Ni modo. Una vez, güey. No, güey. Hasta suelvato era bien cabrón para esconderse y escabullirse la madre. Y él... Perros, güey. Perros, sí, güey. Güey, haz de cuenta que decía de que, no, pues, el que... El que me dé... El que me alcance, bueno, era un juego de que, no, lo voy a esconder. El que me encuentre, este, se gana algo de la chica. No sé, 200 baros, 500 baros. Era un juego que traíamos de morros. Me acuerdo que se subió una barda, güey. Iba corriendo y dice, hey, a ver, ¿quién matina con limones? ¿A ver un limón? Güey, éramos unos 15, éramos unos 15 cabrones. Y efectivamente, nadie latinaba, güey. O sea, pasaba eso, güey. Estaba bailando, pero arriba de una barda de... De ahí, güey. Como, ¿cuántos metros? Echieron unos 5. Unos 15, nada. No, como esa blanca que no ven las cámaras, güey. Poquita. Como unos 3 metros y medio. 3, 4 metros. Ajá. Este, güey, el vato estaba casi... Y un cuampa, güey, se va por abajo de la barda sin que lo vea. Minchi naranja tamaño salía. Muchito bronca. No mames, güey. Así, nomás reventó el madrazo y se va para atrás, güey. Sí. No, se nos cortó la risa todo. ¿Qué rojo es? Estaban todos corriendo. Y ya todo lo ayudaba. Estaban todos torcidos, güey. Como cuando este Buzz Lightyear se cayó. Estaban todos torcidos, güey. Ese... Pero ese día fue el día de la putiza mayor, güey. Ese día sí, pobrecito, güey. Pasó eso, güey. ¿Te disputaron? Sí. No, es que no lo golpeábamos. No, déjate... Déjate de cortar, güey. Déjate de cortar. Bueno, vamos por él, güey. Y a todos bien amigados. No, güey, perdón, güey. Ya lo brincamos. Ya lo subimos a su bicicleta, que por cierto, unos compas... Le cortaron los cables, güey. Le poncharon. Le poncharon la bici, güey. Bueno, le quitaron el asiento. No, hicieron un desmayo. El morro pues ya iba así en su bicicleta caminando porque su bicicleta... Sí, güey. Iba así todo triste, güey. O sea, real, güey. Real. Yo ya... Yo ya me sentía muy mal, güey. O sea, yo iba con él de que... Dije, güey, es que pasó de ser un juego... Güey, güey, la dinamita la quitamos. A pasar más delante. Pero estuvo cabrón... El panal, ya, 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 ya... Oye, güey, lo... Sí, lo del machete en el cuarto era broma. Güey. Y en eso, güey, el vato se iba caminando, güey. Y llega mi hermano, güey. Que no estaba... O sea, no sabía qué estaba pasando. No sabía qué estaba pasando. Llega, güey. Y yo había comprado una pistola de balita, güey. Una metralleta, güey. Y llega y... O sea, que lo remató, güey. Güey, pero estuvo bien cagado, güey. Porque todos veníamos como en velorio, güey. Acompañándolo. O sea, todos callados, güey. Todos apenados de lo que había pasado, güey. Acompañándolo así. Que no, güey. La neta, perdón. Así la madre. Entonces... Luego también llega... Enfrente de tu mamá hizo eso, güey. O sea... Pepe, güey. O sea... Llega, güey. Tu mamá... Venía manejando... Venía manejando su mamá. No, no era mi mamá. No me acuerdo, güey. El chiste es que en frente de alguien iba manejando y justo donde lo dejan ni se esperó a que se fueran, güey. Se baja y... Güey, éramos un chingo de güey. Si nomás le quiso dar a ese güey. Y todo, y todo. No, no, ya, güey. Ya, ya, ya. ¿Dándole? Sí, güey. A este güey todo madreado. ¿Cómo te fue, hijo? No, güey. La neta, como que desde esa vez ya no... Ya todos le bajamos el pedo. Ya no... Porque estuvo muy cabrón, güey. O sea... Venía todo torcido, todo golpeado. De la bici desbaratada. Y luego llegó un güey y se bajaba a la sierra. Sí, sí estuvo... Güey, qué cabrón. ¿Pero la del ataúd? No. No, esa sí no la cuentes, güey. No, esa sí está muy pesada. No, esa sí. Oigan, eh... Mira, para que no se sientas mal ahí, banda, a mí me han pasado cosas culeras también, miras, para ponernos en perspectiva. Ahorita que dijiste de la bici. Yo me acuerdo, güey, o sea, esta ni siquiera es broma para mí, güey. O sea, yo no la hice. A mí me la hicieron. Yo salía en bici a andar allá por su casa. Y entonces, este... ¿Sí conoces para allá? Andas. Por la libre, me iba. Entonces, este... Nada más, güey, o sea... Solo recuerdo que ir en la bici y pasaron unos güeyes de una moto. Me aventaron a la verja. Así no me... Así no, güey. Ah, o sea, te empujaron. Sí, o sea, porque haz de cuenta... Yo ni siquiera los toríe ni nada. Haz de cuenta, iban en la bici, pero es que en la bici te puedes volar con topes. Es uno chingón. O sea, te pasas un tope y... Sí, los hemáforos también, güey. Que pasé a unos güeyes en la moto porque pasaron como el tope despacio, pero yo me pasé así... Pero no me pasé así como de pito, no. O sea, yo me pasé en tu pedo, güey. Sí, sí, en tu pedo. Entonces, me alcanzan así en una recta, güey, y venían dos güeyes y uno agarra y... ¿Qué perro, güey? ¿Cuántos años tenías, güey? ¿Qué serán, güey? Como unos 16, yo creo. Ah, no, estás hasta morro, güey. Entonces, me avienta así. Oye, ¿pero qué? Pero es el puto. Que a veces los vanos de la moto, ese vato nos arrebasó. Sí, güey. Pero me metí el vergazo de la vida, güey. Caí sobre la rodilla, hombro, todo. Entonces, nada más... Me acuerdo que mi instinto fue de parate en verguiza porque estaba en carretera. Dije, no sé qué te van a pasar. Y ya me orillo así, güey. Y viene un don, güey, así con sombrerito. Y me dice, ¿estás bien? Güey, me vas a llorar, güey. 16, güey, 16. El vato de la moto cagado de risa, güey. No se fue a la verga. O sea, pero mi respuesta sí fue de... Así, güey. Oye, güey. Le pude contestar así. Y ahorita en otro podcast el vato dice, güey, ¿te acuerdas cuando andamos un morro? Así nos pasamos. Fíjate que yo tengo un primo... Bueno, no fue similar, pero... Andaba en la baica hace como un año y me habla, güey. Me acaban de poner a mi madre en la calle. Me acaban de madrear, güey. Yo dije, no mames quién, güey. O sea, qué pedo. ¿Dónde estás? Llega, güey. Así, el putazo. Y dije, güey, ¿cómo estuvo? No, pues iba en mi bici en la calle. Porque ese cabrón se siente bien bravo el güey. Y me dice, iba en mi bici en la calle y vi dos vatos parados en la esquina lavando una moto. Y me bajé y les dije, ¿qué? ¿Un tiro o qué pedo? Y que además se rimó el vato sin decir nada. Y huevos, güey. Se lo descontaron. Güey, me cagué de risa y dije, cabrón. Güey, ¿a quién se le ocurre, güey? Fíjate que yo tengo un arco. Está mal, güey. ¿Qué verías? No sé, güey. Dice que te da ganas de pleito y los vio, güey. Está perdió, cabrón. O sea, imagínate, güey. Se frena y se queda así sentado en la bici. ¿Qué? ¿Un tiro o qué? Llega el vato, güey. Huevos, güey. Sí se lo ha zumbado, güey. Ya la ha pasado dos veces. Le gusta el pleito, güey. Le gusta el pleito. Le casan conflictos a la gente que lava su auto. Ese puto tiene su carro limpio. Se lo voy a ensuciar con mi sangre. ¿Hijo de la verga? Muy verga, muy chica, puto. Yo tenía una de... Está muy mal, muy mal lo que hacíamos. Lo llegué a hacer una vez con mis compas. Todas las tarjetas. No, todavía que valió madre, güey. Haz de cuenta que un bro que iba conmigo tenía carro. Lo que hacíamos era subirnos a su carro, ir a la calle y topan los tapetes, ¿no? Ah, un tapetazo. Que son duros. Sí, sí, claro, güey. Entonces íbamos así, veíamos un güey. Siempre lo hacíamos con güey. Veíamos un güey y dijimos, este güey. Entonces ya la aceleramos y yo me salía. Sí, güey. Sí, el tapetazo. ¡Pam! Y le daba el tapetazo, güey. Sí, güey. Sí, güey. O sea, luego en la espalda y luego se en la tabecita. Entonces los güey eran como, ¡no mames! O sea, primero se llegan como, ¡verga, qué pedo! Porque, güey, no me decís. Imagínate esto, güey. 30 kilómetros por un tapetazo. Güey, imagínate que te sales a la tienda por las tortillas. Puta, tranquilo en la vida. Vamos a recrear la historia de ese día. Vas caminando, güey. Y de la nada tienes un chingadazo en la espalda. Y ves un güey salido en el carro a risa y risa. ¿Qué pedo, güey? Se te caen las tortillas, güey. Por una coladera que se te caen al agua. Llegas a la casa sin tortillas, güey. Y te dice tu mamá. Sin dinero, güey. ¿Qué te pasó? ¿Y dónde están las tortillas? Para acá. Llega el carnal de este rey. Primero el baile de los pelones. No te pasas. El tapetazo. ¿Por qué conocen el tapetazo, güey? Digamos que también pudimos llegar a su práctica, sí. Sí. Pero no lo hagan. Pero no era formal, pues. O sea, si fue una que otra vez. Sí. No era recurrente. No era joven de tapetazo. Sí, no, no. En tapetazo. Güey, ¿qué fue lo más cabrón así que te pasó que a un güey que le diste un tapetazo? O sea, ¿qué reacción o qué? ¿Nos persiguió, güey? No, ya lo dejamos hacer porque sí sentimos feo. O sea, sí. Más feo sintió el tapete, güey. Con los tapetes me dolió la manita. No, cambiamos de tapete a zape nada más. Oye, sería chido para una promo de marca de tapetes, ¿no, güey? Y que el vato que le da el tapetazo, yo digo, no, están duros. ¡Qué resistente! Se desmaya. Es parza. No, más, güey. No, hasta el tapetazo ya no se puede hacer, güey. No, no, ya no, güey. O sea, todo esto que estamos hablando, gente, era de hace 10 años. Cuando todavía internet. Así nos entreteníamos. Cuando no pensábamos las consecuencias de los actos. Ahorita hacemos otro tipo de cosas. Cómo leer libros. Justo eso es a lo que queríamos llegar, amigos míos, ya para ir concretando. Terminado ese bonito podcast. Ah, ya. Hay una travesura que hicieron recientemente, ya en tiempos modernos. No, la verdad, yo me porto muy bien, no hago vacancias. Yo, este, tampoco. Fíjate, acabo de quedar a la cárcel. No, lo saqué al bote de la semana pasada, pero de ahí en más no hay pedo. ¿Tú crees en? Reciente. Fíjate que no, eh. Ya me porto bien. Ya soy una persona que se porta demasiado bien. Ya somos gentes decentes. Meter un caballo en un bar no es... No, no es travesura. Es pet friendly. Sí, no. Es pet friendly. ¿Qué? Es pet friendly. Le voy a polvo, porque sí hay foto y video. Fíjense que yo lo que hago regularmente es, este, bromas casuales. Tipo la de apenas voy a ir con unos amigos a un concierto y les digo, oye, güey, ya hablé con el artista y, este, ya hablé con su manager y me pidió que cantáramos con él, güey, una rola. Entonces, como ven, sí jalan conmigo a cantar la rola. No, mis compas, no mames, güey. O sea, porque es algo que posiblemente podría pasar. O sea, es factible. Le digo, sí, güey, oigan, pero es que se la tienen que aprender, güey. Y, este, ojo, tenemos que ir vestidos de negro. Así, se empezaba a hacer el choro, güey. Sí, cuando les avientas ahí un... Ajá. Y los güeyes estaban bien emocionados. O sea, de, no mames, a huevo, güey, verga. Ve a hacer mis sueños. Y le digo, no mames, güey, obvio no, güey. O sea, me gusta hacer este tipo de bromitas. Con su outfit ya bien verga. Sí, 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 sí. Acá viene la MS con unos pedazos de víbor aquí. La chica. Listo es para el bailón. Practicando la patadita del baile de la banda, güey. Con las botas de víbor, ¿a qué, güey? ¿Qué no se va a hacer o qué, güey? Sí, justamente. Es el tipo de bromas que me gusta hacer como recientemente. Cuando estaba pedo, güey, iba a comer a los lugares, me gustaba robarme los saleros. Vamos, güey. ¿Por qué, güey? Este güey también. No, güey, este güey también, güey. Ay, no mames, yo también. No, güey, güey. ¿Por qué hacer esa jalada, güey? ¿Por qué hacer esa colección de saleros? Güey, este güey tiene una de saleros en su casa, yo creo, ahí. Golpe a zorro, vale. No, sí, güey, una vez. Como de que estás en la peda, vas a comer después y dices... Para la casa. No, güey. No mames, güey. Este güey... Bueno, no, no sé, güey. Güey, hace poquito me traía hasta la madre, güey. Es más... No, güey, neta. Iba manejando y lo traía este güey bien pedo. Venía atrás. Y el güey se robó un salero y del que estaba dormido, y abre los ojos el cabrón, güey, yo creo. Eso me imagino. Y me empieza a echar sal en la cabeza. No, y eso fue hace, ¿qué? Un año, güey, ni fue tanto. Pero yo, al inicio, yo no me daba cuenta, güey. Y hasta donde me empezó a escurrir, así dije, bueno, pues, ¿qué pedo? Por toda la camioneta llena de sal. Cuando me paro, todo lleno de sal. Y este güey con su salero acaba como si nada. Y digo, güey, cabrón, ¿qué pedo? Ah, es que yo sí. Antes era... Tengo un pasado oscuro, sí. Qué chido. Oigan, de los mejores podcasts que hemos tenido, amigos míos, la risa ha estado presente en cada cosita que dicen. Son risas grabadas. Como el chavo del ocho. Oigan, justo antes de terminar, tenemos una bonita dinámica aquí en este podcast que se llama El Chismógrafo. El Chismógrafo. Espera, ¿qué pusieron de mí? ¿Les tocó el Chismógrafo? No, no. No, nada más bien. Era una libreta, güey, donde tú notabas tu nombre, pues, en este caso, güey. Y le ponías número uno, ¿no? Venían preguntas. Entonces, tenías que irlas contestando uno por uno y se lo dabas a otra persona y así. Pero lo cagado era que le ponías quién te cae mal, quién te gusta, ¿no? Entonces, decía, ¿quién te cae mal? Ah, no, que Emiliano. ¿Quién es el ocho? Y ya te regresabas a ver quién era el ocho. Ya. Entonces, era como esa dinámica. Sí, para amarrar navajas nomás. Entonces, no lo quisimos hacer tan así. Este es más como un ping-pong. Digo, lo primero que se le venga a la mente, contesto. Órale. ¿Les late? Ok, ok. Va. Pero tenemos las nuevas preguntas, ¿no? Las nuevas. Creo que las tenemos en el salón. Ah, sí. Échátelas, échátelas. Te vas cansada, güey. Te vas cansada. Mira, Micho, Micho. A ver, a ver. ¿Cuánto les daban para gastar? ¿En la escuela? Primaria. Ajá. A mí, lo más que me dieron a dar fueron 50 dólares. Me daban 20 diario. Igual a mí, 20 y luego aumentó a 50 porque, vaya, ya no más. Yo con 50 me sentía bien poderoso, güey. Es buena la noche. Yo era de que traía 50, me compraba mi agua, una milanesa, y luego les decía a los compras, güey, voy por unas salchichas, güey. Sí. ¿Cómo ves? Sí. No mames, ¿te sobró? Sí, güey, traigo unas salchichas. No, una 50 era con lo que desayunaba. Sí, yo igual, güey. Digo, ya no se puede, cabrón. Sí, sí. Bueno, 50 va bien, güey. Antes estaba más barato. Con un tostón comía uno y toda la familia. Con un peso te alcanzaba desayuno, comida, cena de tres meses. Tampoco no llegues. A ver, si tu vida fuera un libro, ¿cuál sería el título? No lo hagas así. O no haga esto, compadre. Si tuviera, híjole, güey, tengo que pensar bien. No juzguen por la portada, eh, pero... No, la neta, güey, la neta sí está bien raro lo que hacíamos, güey, la neta. El niño se llamaría, ¿qué pedo con esto? Sí. O sea, todos los que lo platicamos es como nuestra infancia, güey. Sí, sí, sí. O sea, y eso era de todos los días, güey. Sí, o sea, omitimos un chingo de cosas. Un chingo de cosas porque... O no nos acordamos ahorita, pero... Ajá, claro. Pero eso era, güey, y de estar haciendo eso, estamos, o sea, imitando viejitos y lo... Pero fue en plan, en buen plan, sí. No, es que chido. ¿Qué querían ser de niños, güey? Cuando les preguntaban, ¿qué contestaban? ¿Tú? Yo... Bueno, no arquitecto, pero sí cosas relacionadas con diseño, güey. Me gusta mucho creer. Arquitecto y diseño. Yo, yo... Bailarín, ¿no? ¿Algo así habéis dicho? Bailarín. No, la neta... Yo mantenido, güey. Sí, sí, sí. Correología, güey. Sí, correología. No, no te creas, pues no, la neta, este... Igual, güey, la neta sí también tenía ganas de ser arquitecto, pero no. El arqui, los arqui. Los arqui. Fue tres de estudo. Ahora, compañero más raro que tuvieron. Ay, disculpen, ya lo van a ver, verdad. Este... Yo tenía un güey que se comía las orugas, güey. Se comía las orugas, güey. Ah, no, ya me chingaste. No mames. Oye, ¿importaba el tamaño o buscaba una así? Sí, viva, viva. Ah, sí, güey, como un nigiri. Mordidón. No mames. Mordidón, así. Alá, no mames. No, güey, yo creo que los que tenía yo, pues, nomás eran más calladillos, así. Tuve uno que chupó un corazón de puerco, güey. No mames. Ah, también. Y también lo va a ver, todavía cotorró con el ánimo. No voy a decir, no, pero... Güey, estábamos en clase de química y nos pidieron llevar, pues, ya órganos de puerco, ¿no? Y yo llevo un corazón. Yo vi el rastro de donde lo sacaron, güey. Está asqueroso, ¿sí? Está en una bolsa y el vato se le quedaba viendo, se lo agarró así, y todo escurrió sano, güey. Se le quedaba viendo, güey. Y dije, a ver, chúpalo, güey. Y el vato, ¿sí, no? ¿Lo chupa? Está como amargoso y todo así. Ah, me dijo que lo chupaste. Hala, güey. Pero no, todo bien, güey. Sí, sí. A ver, ahora. ¿Comida favorita? Y, güey, yo soy tacómano, güey. Puros tacos. Igual. O sea, me gusta... Yo creo que mis favoritos son de lengua. Ay, compadre. No, ¿qué pasó? No se leen, compadre. No, la neta, o sea, me gusta un chingo de todo, güey. Estamos acabando de sushi, güey. No sé. Neta, como de todo, güey. Pero diario, diario, lo que puedo comer todos los días son tacos. Sí. Es que de donde somos, la neta, los tacos son de diario. Son muy buenos, güey. Son de diario. Oiga. Sí, güey. Son de cualquier taco, güey. No hay falla, no hay falla, la neta. A ver, siguiente. Si fueras un maestro, ¿de qué materia sería? Por la forma que estoy agarrando de educación física. Sí, güey. Sí, con tu coquita, eh. Órale, no seas, güey, güey. Está bien bofeado, ¿no? No, güey. ¿Qué maestro sería? No, güey. La neta, no. Se vale, se vale, se vale. ¿Fuiste maestro, güey? Ayer fui maestro, güey, en un comercial. Este, no, yo creo que tú, ¿qué seas maestro? La neta, güey. No sé, güey, de esos, no sé, no sé de qué materia, pero sería de esos de que pónganse a hacer algo. Tú serías, tú serías, tú serías profe de trigonometría deprimido, güey. No, güey, no creo, sí. No, güey, son malísimos por las matemáticas. Ok, a ver, siguiente. ¿Cuál fue tu mejor y peor materia? ¿Mi mejor materia? Pues era, ¿cómo se llama esa? No tienes que hacer nada, güey. ¿Cómo era? Este. Sí, me cayetica. Esa, güey, esa, así que. No, a mí la neta es la de Luqui, Luqui. No, yo también, etimologías, vea muy bien. Yo geografía. Filosofía también vea muy bien. Yo geografía, soy una piola, güey. Y... Capital de Chiapas. Tuxtla. ¡Oh! Capital de Quintana Roo. Chetumal. ¡Oh! La tercera, la tercera, punto ahí. A ver, a ver, a ver. Capital de... Tampoco te pases, verga. Chihuahua. Chihuahua. No, Parrales, ¿no? No. Chihuahua, ¿no? Chihuahua, Chihuahua. ¡Eh! ¡Bravo, bravo, bravo! Amigos, técnicas que utilizaban para copiar. ¡Uh! ¡Qué perro, güey! Este... No, es que a mí me encantaba ese pedo, güey. Yo, ¿sabes qué hacía? La neta, la neta. Escribía en una hoja todas las respuestas y me ponía aquí en mi libro. Nunca se dan cuenta porque lo hacía... Muy descarada. O sea, lo hacía con tanta confianza, güey. Los movía, las ponía así. Nomás la ponía abajo y de que... Ay, la cato así de tontas, güey. ¿Verdad? Tengo varias, güey. A veces la hacía la descarada. Así de que... Al ladito de la compañera, que culera, se ponía así, ¿no? Se dejaba copiar. Pero teníamos uno que le decíamos la ouija, güey. ¡Ah, chinga! Escribíamos abajo de las banques y eran de metal, güey. Pero ahí escribíamos, tallábamos, literal, güey. Tallábamos así las respuestas. Así, casi, casi, güey. Y agarrábamos el examen y le hacíamos así de que... Y ya lo movíamos así, güey. Entonces le decíamos la ouija, güey. Estábamos jugando a la ouija, güey. Y ya lo ponías así, güey. Eso es lo que acabas de decir, no me estás haciendo. Sí, güey. No, yo ya usaba... Digo, sí me llegaron a cachar, pero la mayoría de veces sí ponía algo. Y la neta... O sea, si lo tienes en otro lado, güey, y estás volteando, se dan cuenta, güey. Estás todo el rato concentrado en el examen. Si nada, güey, pues tal vez no te agarran, cabrón. Es buena técnica. Amigos. Descríbanse en una palabra. ¡Hala, madre! Este... No, pues, alegrí. ¿Vos a ver, alegrí? ¿Suro, alegrí? Este... No, yo... Bendecido. Bendecido yo. Soy bendecido. Tenemos acá chingos de bendiciones. Me ven los padres. Se llaman mentados de madre, vale. No, güey. Pues, ¿qué será, güey? Y ahí sí, ahí sí no te la manejo, joven. Por eso, joven. Ah, no pasa nada. No, güey. No, pues, no sé, güey, este... Indeciso. 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 Bien, bien, bien. Ayer no se había ahorrado tampoco. Muchachos, ese fue nuestro bonito podcast. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, güey. Qué chingos. Antes de irnos y de que suene la bonita campana para terminar la clase, hay algo que gustan anunciar, amigos, algo que estén haciendo ahí en redes sociales, porque sabemos que unos son unos chingones para redes sociales y sobre todo son unos tipazotes. Ay, 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 chibié. Gente, está por salir un podcast que están invitados. Ya están invitados. Está por salir. Se llama Desquiaserados. Está listo para salir. Se hace que sin nada que hacer. Exactamente. Exactamente. Y próximamente va a salir una miniserie, este, pues, ahí en la red y se da chiquitilla. No crean que es mucho, pero está curiosita la güey para que le echen una ojeada. Sí, uno lo hace con ganas y esmero y espera que lo disfruten todos. Y tantas. Y ya. Güey, no, qué joya. Y, güey, muchas gracias por dejarnos a conocer a Emiliano y a Esteban. Chido, carnal. Creo que justo se los dijimos al inicio del episodio. Honor, de verdad, de verdad. Gracias, pues, de dejarlos conocer un poquito más el personaje, de hacerse nuestros compas. Y, de verdad, de verdad, muchas, muchas gracias por caerle. No, chido, carnal. Gracias a ustedes por invitarnos. Muy chingón, güey, muy chingón. Muy agradecido. Cuando quieran, son bienvenidos, eh. Gracias, gracias. Pues, ¿de una vez? Sebas corta ese y vas corta el otro. Va, travesuras cuatro. Ya está rentado en este chico. A ver, ya, 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 ya está rentado. No hay pedo, hay pedo. No, hay clase libreros, clase libreras, y le pueden echar una muy buena vibra a todas sus redes. Aquí están apareciendo para que vean toda la bandita que hay de clase libre. Y, pues, nada, amigos míos, de nuevo, muchísimas gracias. Gracias. Adiós. Uy, la campana. Está sonando. La campana, amigo. Ay, yo soy el robalón, chis. Déjale, llego. Con mi señor, ánimo. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya. Bueno, ya, 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 ya.